Yo te como sin vida, acapela, suave que la noche espera. Yo te encendí como vela, te apago cuando quieras. Diga hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmantela. El de Puerto Rico me dice mera, tranquila yo pago, guardo tu cargola. I'm so real, madre y me dejo, eh, te lo dices que tengo que pedir, eh, te seguí, me cambio de cariño, eh. Mariano, no sé si yo ven, I'm so real, madre y me dejo, eh, te lo dices que tengo que pedir, eh, te seguí, me cambio de cariño, eh. Mariano, no sé si yo ven, como sin vida, acapela, suave que la noche espera. Yo te encendí como vela, te apago cuando quieras. Diga hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmantela. El de Puerto Rico me dice mera, tranquila yo pago, guardo tu cargola. I'm so real, madre y me dejo, eh, te lo dices que tengo que pedir, eh, te seguí, me cambio de cariño, eh. Mariano, no sé si yo ven, I'm so real, madre y me dejo, eh, te lo dices que tengo que pedir, eh, te seguí, me cambio de cariño, eh. Me cambio de cariño, eh. Mariano, no sé si yo ven, a quien magia le marco, a lo Cristiano Ronaldo. Tírame el beat que lo pardo, manos en alta que esto es un asalto. Tengo misa pero vine de blanco, hago solo éxito, Halloween y blanco. No puedo parar si paro, me estanco, sobra tu felicidad, solo sabe el banco. For real, madre y me dejo, eh, te lo dices que tengo que pedir, eh, te seguí, me cambio de cariño, eh. Mariano, no sé si yo venía. Mariano, no sé si yo venía.